Música Amigos, gracias por estar con nosotros en Aclarando el Tema. Dos de los, por ejemplo, no dos, dos líderes venezolanos, entre ellos Leopoldo López y el señor Daniel Ceballos se encuentran en estos momentos presos después de un año y más de tres meses cuando fueron arbitrariamente, pues cada uno apresado, Leopoldo fue apresado en una marcha pública y el señor Daniel Ceballos en un centro o en un lugar en Caracas, donde fueron arrestados arbitrariamente por este gobierno. Después de todo este tiempo ellos deciden hacer huelga de hambre por sus derechos y no solamente por sus derechos sino los derechos de todos los venezolanos. La salud de Daniel Ceballos se ha visto comprometida últimamente, aunque la fiscal dice que le hicieron unos exámenes y que él se encuentra perfectamente. Hay 65 personas venezolanos que han acompañado en esta huelga de hambre a estos dos héroes nacionales, dos líderes que se les está desmoronando lo que es su salud. Para eso nos acompaña hoy el señor Federico Alves, porque ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos para lograr o conversar o mediar por estas dos personas? Y no solamente estas dos personas sino todos los presos políticos. Ellos no están en huelga de hambre simplemente por ellos sino por los presos políticos que están y existen en Venezuela. Federico, ahí estaba yo, hay demasiada, demasiada información. Leopoldo López es el máximo líder de los venezolanos en estos momentos. Cada vez que él trina los dedos salimos todos a marchar. Daniel Ceballos, también muy controversial, alcalde de la ciudad de San Cristóbal y fue apresado en la ciudad de Caracas arbitrariamente por el SEBIN. En huelga de hambre hay 65 venezolanos más que los están acompañando, dos están en las puertas del Vaticano, dos concejales de San Cristóbal. Bueno, sí, efectivamente Venezuela está en una gran crisis política como no se había visto en los últimos 50 años yo creo. El presidente Chávez de alguna forma lograba llevar al país en calma y siempre que había un enfrentamiento muy fuerte el presidente Chávez negociaba y de alguna forma solucionaba el problema y el país seguía adelante. Pero aparentemente Maduro es como un toro ciego que enviste todo lo que ve y el país está en una circunstancia de la cual no se ve salida porque, mira, si Leopoldo López llega a morir o Daniel Ceballos, que son los más visibles de los que están presos, habría la casualidad, o sea, el resultado más importante sería que la oposición agrupada en la MUD sería más bien objeto de odio del pueblo porque no está mostrando la suficiente solidaridad y la suficiente combatividad contra el régimen. Entonces la clase media, que es el soporte de la oposición, más bien se desprendería de los partidos. O sea que si Leopoldo López llega a fallecer, más bien la MUD sería la primera víctima. Nos quedaríamos prácticamente sin oposición institucional. Hay partidos que ya han intervenido como Acción Democrática, que les ha pedido que cese la huelga de hambre, que no es necesaria, que no comprometan su salud. Sin embargo, ellos insisten porque ellos tienen un ideal. Tienen no solamente un ideal, sino que quieren que realmente Venezuela salga de este hueco en el cual está metido. Pero mi pregunta es, Felipe González salió ayer del país, vimos otros presidentes que fueron hace unas semanas, no hubo ningún acuerdo posible. ¿Qué está haciendo el presidente de los Estados Unidos, la máxima potencia? Bueno, el papel de la Cancillería del Departamento de Estado es muy triste en este drama, porque ya es un drama. Obama sigue siendo, los Estados Unidos siguen siendo el principal soporte financiero a la dictadura venezolana, aunque ellos no quieran, pero eso es la verdad. Económicamente, lo digo como economista, Estados Unidos tiene las llaves del proceso venezolano, porque Venezuela no es sino un suplidor de gasolina a los Estados Unidos, de petróleo, y de derivados de petróleo. Entonces, Estados Unidos siempre tiene la última herramienta para afectar los acontecimientos en Venezuela, que es cerrar el grifo de la economía, y no lo hacen. Porque ellos se desentienden de todos los problemas de Venezuela, cuando ellos son los que están manteniendo la dictadura funcionando. Hay que preguntarle a Obama, ¿qué le hemos hecho a Obama para que no nos ayude? Maduro, hemos podido observar que realmente ni él ni el séquito que tiene alrededor funcionan bien, o por lo menos no juntos, a lo mejor pueden funcionar bien si hay una cabeza, están acéfalos. ¿Quién está llevando el gobierno venezolano? Porque obviamente que no es Maduro, Maduro no tiene exceso para eso. No, el gobierno venezolano hace tiempo que avanza por inercia. El último líder que había en Venezuela fue el presidente Chávez, que desgraciadamente se murió. Él tenía una idea, quizá equivocada, o seguramente equivocada, sobre cómo manejar la economía y cómo manejar el país, pero tenía tanta fuerza de personalidad que el país funcionaba. Con Maduro no hay forma de que el país tome ningún liderazgo, porque él cree que el socialismo funciona cuando ya se sabe que no funciona, primer problema. Segundo, no quieren sujetar el problema de la inseguridad, no hay forma de que se enfrenten a los criminales. Y entonces la clase media se ve, cada día pierden 500 personas, mueren cada mes, 500 personas al mes fallecen por armas de fuego en Caracas, más que la guerra de Siria. Mira, me quiero pasar un momento a Cuba. Cuba está abriéndose al expansionismo con Estados Unidos. Esto no le está dando indicaciones a Venezuela que el proceso de 50, 60 años de socialismo cubano no funcionó, que esa revolución no funcionó, y que ellos tienen que tratar de abrir puertas para que Cuba vuelva a salir adelante. ¿Qué va a pasar con los venezolanos que le están cerrando las puertas a Estados Unidos, entre comillas? Porque, como tú dices, le siguen vendiendo la gasolina y el petróleo. Mira, el problema del socialismo no depende de si hay pruebas de que funciona o no, porque es una religión. Por ejemplo, si tú tomas una religión, puede estar mil años y la gente sigue creyendo en su religión, aunque no hay pruebas de que funcione. O sea, es una cuestión espiritual. La gente cree en el socialismo más allá de toda prueba. No hay forma de que se convenzan de que no funciona. Es imposible. Uno habla de todas las pruebas económicas, de la historia de la URSS. En donde se ha instalado el socialismo ha fracasado. Más bien, los países que eran socialistas e impulsaron el capitalismo en un sector de su economía como Vietnam, que cambió toda la parte de exportación al capitalismo, trajo a los empresarios del sur de Vietnam, que hablaban francés. Ese país sacaron 30 millones de personas de la miseria. La misma China. China, estamos viendo que uno de los éxitos mayores ha sido la parte capitalista que ellos tienen allá. En estos momentos hay no sé cuántos chinos que son billonarios, que no se permitía anteriormente. Entonces, cuando estamos hablando de los mismos rusos, los mismos rusos que después que se abrieron, que dijeron, ya nosotros aquí no queremos más comunismo. Lo único que cree que el comunismo funciona es Putin. No, él tampoco lo cree. Es simplemente Putin lo que es un dictador tradicional, tipo el último Romanov. Ellos son autócratas y controlan el poder del Estado y los resortes fundamentales de la economía, pero simplemente mientras no les sea una amenaza política. Ellos, por ejemplo, agarran un amigo y lo nombran dueño de todas las reservas de gas. Pero ese señor realmente no posee nada. En el momento que ese señor representa una amenaza política, Putin... ¿Quiénes son los mayores amigos de Maduro en el exterior? Bueno, Rusia es un amigo, pero es un amigo falso. Por ejemplo, no nos vende repuestos para los Kalashnikov. Venezuela no tiene fusiles. Las Fuerzas Armadas están reemplazando los fusiles rusos porque tienen muchos problemas técnicos y no es repuesto por los antiguos FAL, hechos en Bélgica hace como 30 años. En caso de un enfrentamiento bélico, Venezuela en este momento no tiene fusiles para sus Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar con nuestros presos políticos? ¿Qué va a pasar con Leopoldo? ¿Qué va a pasar con Daniel Ceballos? Y pare usted de contar todos estos presos políticos. Mira, yo tengo un mal, como se dice en inglés, un mal feeling de lo que está pasando porque el gobierno no va a aflojar. El gobierno está formado por gente que no tiene ninguna habilidad para la política. Para ellos la política es una debilidad. Ellos no negocian, no ven el punto de vista del enemigo. Ellos son como un toro que enviste hacia adelante. No hay manera de lograr nada con ellos. Y desgraciadamente Leopoldo López está dispuesto a ir hasta el final, que es la muerte. Entonces, esto es una tragedia. Y como te dije, la gran víctima de toda esa tragedia va a ser la misma oposición. Porque ya la gente está diciendo que para qué sirve la oposición si no son capaces. Siguen, primero seguimos en la asamblea. ¿Qué hacemos en la asamblea nosotros compartiendo una institución fundamental con una dictadura? Que tiene presos que van a ir a la muerte. No puede ser. Hay un momento en que hay que quemar las naves, ir a la calle y enfrentarse con todas las armas necesarias al gobierno. Y la oposición todavía no ha tomado esa decisión. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Que se muera Leopoldo? Bueno, pues Federico, muchísimas gracias. La próxima semana nos queda también un problema tétrico que está sucediendo con lo que era la Guyana Esequiba, o con la zona de reclamación de Venezuela durante muchos años. Bueno, es que si me permite agregar una cosita, Venezuela está en estado de guerra técnica con Guayana. Bueno, y eso lo vamos a conversar esta semana o la próxima semana. La guerra técnica que tiene Venezuela. Señores, ustedes no se vayan porque al regresar ya venimos con las noticias, los deportes, el tránsito. Muchísimo más aquí en Buenos Días del Latino. Pues sí, no. No, ven, ven. Ya estamos al aire. Sí, tú sabes. Al aire y no lo cambien. No.